Hola que tal, bienvenidos una vez más al Vínculo Digital TV En esta ocasión vamos a ver como es el proceso para retirar y reemplazar las almohadillas de una impresora Epson L355 y otros modelos similares Así que bueno, vamos a comenzar Bien, vamos a hacer unas pequeñas consideraciones iniciales antes de comenzar con el proceso ¿Qué vamos a necesitar? Lo primero, un destornillador de este tipo, un destornillador de estrella Y lo segundo que vamos a necesitar es el repuesto de las almohadillas que viene algo más o menos así En la descripción les he dejado un enlace a Mercado Libre en el cual pueden conseguir este repuesto Otra cosa que vamos a necesitar es papel periódico Para poder manipular las almohadillas cuando las retiremos Ya que recuerden que esto, la pieza que vamos a sacar está completamente llena de tinta Entonces para evitar manchas en el suelo, regueros y demás Listo, con estas cosas ya dichas vamos a comenzar Es importante que en el tanque de tinta, en los tanques de tinta, habiliten el bloqueo de transporte Para evitar así también que haya algún tipo de reguero Entonces es este switch que están viendo acá Lo van a girar Que quede de esta manera Mirando hacia abajo Lo cual quiere decir que la impresora ya está lista para ser manipulada Para moverse Una vez terminado el proceso de cambio de las almohadillas No olviden devolverlo a su posición original Listo, pero lo vamos a dejar de esta manera Listo, entonces una vez hayan habilitado el bloqueo de transporte en su impresora Van a voltearla Que quede así Mirando la parte posterior hacia ustedes Y van a ubicar este pequeño tornillo que está aquí Este tornillo de estrella Y lo van a retirar Retiramos el tornillo Lo colocamos en un lugar que no se nos vaya a perder Y con mucho cuidado Vamos a sacar un poco la impresora Más o menos hasta aquí Que les quede esta parte de abajo en el aire Ya les muestro Que es lo que tiene que quedar libre Listo, entonces presten atención a lo que voy a hacer en este momento Ya hemos soltado el tornillo Si solamente tenemos que sacar uno solo Y lo siguiente que tenemos que hacer es deslizar esta pieza hacia la derecha La deslizan con precaución hacia la derecha Y ella va a salir poco a poco De esta manera Pueden ver lo que es el depósito de tinta de la impresora De paso pueden echarle un ojo Si está muy sucio, si está muy manchado y demás Recordemos que en el video donde les explico Cómo resetear el contador de impresiones No les recomiendo que sigan imprimiendo Sin antes cambiar las almohadillas Porque bueno, un exceso de tinta en el depósito Puede causarle daños graves al equipo Y complicaciones al momento de cambiar esta pieza Yo ya he retirado la mía Como pudimos apreciar Aquí la pueden observar No está tan llena de tinta Está normal Pero sí tiene bastante polvo Entonces pues voy a aprovechar Y de paso limpio toda la pieza completa En este punto ya les recomiendo ir colocando El papel periódico en el suelo Vamos a limpiar un poco el polvo Que tiene esta pieza con una brocha De esta manera Y antes de empezar a cambiar las piezas Fíjense que cada una tiene un tamaño diferente Aquí hay una pieza pequeña Aquí hay una más cortica Estas dos largas Y una alta Y acá también tenemos una sola Que es más gordita ¿Para qué? Para que las instalen en el mismo orden Fíjense que acá Mi repuesto pues las trae en el orden correcto La pieza individual La cortica Las dos largas Y la alta ¿Listo? Entonces tengan muy presente ese orden ¿Cómo vamos a retirar La pieza vieja del depósito? Pues les recomiendo Lo primero usar guantes Para no mancharse las manos Y tener una bolsa plástica En la cual Depositar Esto de aquí Está bastante pesado Se nota que tiene Pues su buena cantidad de tinta adentro Así que voy a traer estos dos implementos Y ya continuamos Listo Aquí ya en este punto Pues podemos colocar esto a un lado Un momento No lo saquen del empaque Hasta que no la vayan a colocar ¿Sí? Para evitar que se Que se manche Entonces vamos a colocar esto por aquí a un lado Ya tengo mis guantes Y una bolsa plástica En la cual depositar Las almohadillas viejas Entonces con mucho cuidado Van a empezar a retirarlas Una por una O las que les salgan Miren, ¿sí ven? O las que les salgan Tenemos esto aquí Pura tinta Esto es pura tinta Y las van a colocar Dentro de la bolsa Colocándolas allí Traten de no ensuciar la bolsa por fuera Las van colocando Fíjense como Como queda ya la tinta Aquí vamos Sacando las restantes Y Colocamos dentro De la bolsa De esta manera ¿Sí? Que ya el depósito Nos quede Vacío Vamos a retirar con precaución Los guantes Para no mancharnos las manos Y también los echamos Dentro de la bolsa Listo Ya tenemos Las almohadillas viejas Aquí guardadas Miren toda la cantidad De tinta Que desprenden Vamos a cerrar esto bien Para evitar Derrames Y lo colocamos Por aquí a un lado Y listo Ya ahora sí Procederemos A instalar Las almohadillas nuevas Vamos a colocar esto Por acá a un lado Y vamos a abrir El empaque De las nuevas Almohadillas Con mucho cuidado De no irlas A dañar Vamos a ver Estas tijeras Como que están Un poquito dañadas Pero Ya Y vamos sacando Las almohadillas Una por una Y las colocamos En el orden Correspondiente Entonces tenemos La primera Almohadilla Que es esta Que viene acá Colocamos La segunda Que es la larga Alta Retiramos Estos Huequitos Que trae acá Con cuidado Si no Si no Lo pueden retirar Déjenlo Pero si les da La opción De retirarlo Retírenlo Colocamos La segunda Almohadilla Y voy a poner Esto en cámara Rápida Para no alargar Tanto el video Mientras las voy Colocando Una por una Y ya Les debe De quedar Algo así Completamente Limpias Y una pieza Nueva Para que su Impresora Continúe Funcionando Correctamente Una vez Hayamos Instalado Las almohadillas Es momento De colocar Esta pieza Dentro De la impresora Así que Vamos a ver Entonces La vamos a colocar Igual que la retiramos Corremos La impresora Hacia afuera Insertamos La pieza En su espacio Hacemos un poco De presión Hacia arriba Y deslizamos Hacia la izquierda Y como pueden ver Ya la pieza Ha quedado Correctamente Encajada Dentro de la impresora Y por último Vamos a colocar De nuevo El tornillo Que retiramos Antes de comenzar Entonces Vamos a ubicarlo Por acá Colocamos el tornillo Y Y Empezamos A ajustarlo Correctamente De esta manera Ya como último paso Lo que nos queda Es volver A colocar En su estado Normal Los En su estado normal Los tanques de tinta Que es Subir este switch Para que quede De esta manera Después de eso Ya solamente queda Encender la impresora Resetear el contador De las almohadillas Que en la descripción Les he dejado El video Explicando Cómo se hace Este procedimiento Y listo Ya su impresora Está nuevamente funcional Para poder imprimir Correctamente Sin riesgo De sufrir daño Algún Y bien Este ha sido El video de hoy Si les gustó No olviden Suscribirse a nuestro canal Darle like A este video Compartirlo Si alguien lo necesita Y visitarnos En www.elvinculodigital.com Yo me despido De ustedes Hasta luego